Hola, mi nombre es Carlos y mi nombre es Benjamín Pañecú. Vamos a hablar sobre la integración de mujeres en el esporte. Las mujeres históricas no les exportan a los hombres. Biológicas, las mujeres tienen un estatus más físico que los hombres, pero en el estrés y en el gato. Quizás es por eso que tienen menos interés en el esporte, pero la participación de las mujeres en el esporte es más grande. Por ejemplo, la participación que tuvieron en los Juegos Olímpicos y en otros eventos de alto nivel, como la campeonato de mujeres en el mundo, y los torneos individuales, como la CUP de mujeres en el mundo. Este torneo debe atraer la atención del público femenino y puede empujar a ellos a practicarlas. Antes de los años 1900, las mujeres no podían practicar ningún tipo de esporte. Hace la diferencia de la creación que los hombres tienen un equipo femenino. Historicamente, en el campeonato de Olimpí, puede ser mencionado que la integración de mujeres en los años 1900. El cambio fue muy evidente y real, incluso el líder líder Pierre Coubertin, apoyó que la cantidad de mujeres en el estadio era incorrecta. En el año 1900, la participación de la familia familia fue limitada en el golf y el tenis en París, Francia. Este juego creó 17 competidores entre las 6 mujeres. El ticking fue muy útil y comenzó como la cantidad de mujeres en el club. Un gran counting en inglés制en lasakeys. Otros capítulos, los que empezaron en el mundo de negra, Fuerzan en la época de las áreas de las 16еру, Miriam Blasco ganó la medalla de la Olimpíada de Judo de España. Ahora mismo, hay muchas mujeres en el esporte mundial, por ejemplo, Alex Morgan, uno de los mejores jugadores del mundo, puede ganar el premio de los mejores jugadores del mundo. El equipo de mujeres en Estados Unidos es el mejor equipo del mundo, es el equipo que ganó la Copa del mundo. Serena Williams, uno de los mejores jugadores del mundo, ¿quién debería estar en la historia del tenis? En el futuro, hay muchas promesas como el equipo de mujeres en el soccer. Otro equipo, ¿quién será candidato a ganar la Copa de las mujeres de la Copa del mundo? Pueden jugar contra el mejor equipo del mundo. Noemi Osaka es un jugador de tenis con muchos futuros. Los jóvenes ganan muchos torneos en el mundo. Probablemente es el futuro, hay muchas mujeres prominentes en el esporte, como en el colectivo, como en el esporte individual. Noemi Música Gracias.